Hola Tauro, hoy es sábado 13 de mayo de 2023 y comienzas un nuevo ciclo que te llevará por nuevos caminos. Te aparece la carta de los enamorados y el rey de copas. Este personaje va a intervenir en una relación sentimental, ten cuidado si eres hombre. No interactúes pasionalmente con alguien que está casado o que tiene pareja. Además, se te puede olvidar algo importante, así que presta atención. No será un cambio abrupto, sino uno que se adapta a tu ser. Eres una persona de rutinas establecidas y patrones organizados. Para algunos, puedes ser conservador, pero para ti es la garantía de una vida organizada, que es una de las cosas que te hacen más feliz. ¿En qué consiste el cambio? Como todo lo importante, el cambio tiene que ver con aspectos intangibles, de esos que no se pueden tocar, almacenar o empaquetar. El cambio es algo que sale de tu interior y se proyecta. No necesariamente cambias cuando cambian las circunstancias. En muchas ocasiones, es tu actitud y sólo ella la que hace que veas las cosas de otro modo. Busca en tu interior y encontrarás palancas para transformar lo que no te agrada. Una comunicación que fluye como el agua, diálogos nuevos que se producen de modo natural, sin ser totalmente forzados, entenderse con los demás sin que cueste demasiado. Esos son los tiempos que se inician en tu vida, momentos de empatía y vínculos con los demás, que además requieren lo mejor de tu inteligencia emocional. Y como los mejores cambios suelen hacer, te harán una persona más sólida y más segura de sí misma. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y sus compatibilidades. En la salud, algunos desajustes pueden darte problemas en estos días. Nada de lo que debas preocuparte en exceso, pero conviene que vuelvas a poner orden en tu vida cotidiana y retomes el ejercicio. Y si no lo has abandonado, aplícate un poco más para conseguir estar más conforme con tu cuerpo. Hay muchas cosas que puedes hacer sin dedicarle un tiempo excesivo. Puedes elegir ejercicios que te ayuden a respirar mejor, estirar los músculos, como por ejemplo el yoga, y dar un paseo corto. Puedes empezar con eso y seguramente tu cabeza te irá pidiendo más hasta encontrar tu equilibrio. Tus números de suerte son el 0352 y el 0147. Para el trabajo, un nuevo ciclo significa ver las cosas de otra forma o situaciones que dejan cierta incomodidad en ti. Es el momento propicio para decir con asertividad lo que te incomoda y tratar de cambiarlo sin malas formas ni malos modos, con tranquilidad pero con gran firmeza, es decir, las cosas con claridad. No es tarea fácil. Debes saber escuchar, entender lo que le preocupa a tu interlocutor o interlocutora y tener mucha precisión a la hora de decir lo que quieres decir con las palabras necesarias. En muchos equipos de trabajo, y quizás el tuyo sea uno de esos casos, no es fácil encontrar franqueza. Hay tendencia a protegerse y a blindarse con tal de seguir creciendo en la empresa. Por eso, alguien como tú puede ser muy revulsivo en un equipo que necesita hablar más y con más claridad. Aprovecha los atributos de tu esencia. Eres capaz de escuchar y de decir lo que quieres decir sin que ello ofenda o moleste a nadie. Quizás tengas algunas dudas al principio, pero si no quisieras molestar a nadie, esa será la esencia en sí. No te preocupes que el resultado será muy bueno. Buscando trabajo, recuerda que cuando abres una ventana de posibilidades, entra aire fresco. Esa sensación es la que puedes conseguir hoy buscando en clasificados, prensa o internet de tu zona. Para el tema económico, si algo no te sucede de una forma que te agrada en este momento, pueden ser los desarreglos financieros. Te importa lo suficiente los aspectos materiales como para no trabajar duramente para asegurarte un buen pasar sin sobresaltos, pero como estás dándole vueltas hace tiempo a tus ganas de llevar adelante un emprendimiento con el que sueñas. Tienes que prepararte para ofrecerle más riesgo a tu vida. No hay ganancias y no hay riesgo, y esos días precisamente son propicios para que asumas desafíos que te llevarán mucho más lejos de lo que has imaginado. Eso sí, tu economía se verá fortalecida. Para el tema del amor, has tenido fricciones y tensiones de la pareja. No dejas de ser absolutamente normal, pero como sabes que eso se ha repetido otras veces en tu vida, es un buen momento para preguntarse qué puedo hacer yo para que la tensión desaparezca. Este es un ciclo para la introspección emocional y para que comprendas definitivamente que tu disposición a acercarte a los demás es clave para que cambie tu vida cotidiana. Con tu pareja, es por eso que tiene sentido el nuevo ciclo en el que ahora estás. Ahora sabes mucho mejor lo que quieres, y lo que es más importante, sabes cómo decirlo y cómo expresarlo. Habla con tu pareja, si la tienes, expresa tus deseos en todos los aspectos, tanto si necesitas repartir mejor los desafíos y roles en casa, como si deseas ponerle algo de sabor a una vida un poco monótona. Todo consiste en saber decir y cómo decirlo. Si estás soltero o soltera, presta atención a alguna invitación a una fiesta o alguna celebración. Puede que encuentres algo que no esperabas. Puede ser una pareja, y puede ser una persona muy especial, pero también puede ser solamente una noche de pasión, y seguramente merecerá muchísimo la pena. No olvides que aunque puedas estar buscando pareja, durante el camino pueden haber personas que te ayuden a sanar las heridas del pasado. A veces hay personajes en nuestra vida que quizás no formarán parte durante toda ella, toda la vida, pero sí que pueden ser herramientas clave que nos permitan evolucionar y crecer. Del mismo modo en el que tú, sin saberlo, eres herramienta y opción de sanar de otras personas. Todos somos útiles en el camino. Para el tema energético, tu energía está mediana. Necesitas buscar a las personas que infundan más potencia en tu vida. Así que te ayudará tener y rodearte de gente muy amorosa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una confluencia de planetas que te lleva por caminos menos estructurados a los que acostumbras, pero quizás más enriquecedores. En negativo, cuidado con aferrarte demasiado a tus hábitos y tus costumbres. Es el momento de salir de la zona de confort y también evita actuar con los mismos esquemas del pasado para obtener las mismas satisfacciones. Quieres nuevos resultados, entonces cambia la forma de llegar a ellos. No es realista pensar que saldrán cosas nuevas de viejas soluciones. Y para los estudiantes, ciertas notas de intranquilidad aparecen en tu carrera. Es normal dudar de tus elecciones. No hay nada malo en replantearte tu vocación o pensar o valorar si estás estudiando bien o mal, ni en preguntarte si realmente lo que estudias es tu vocación. Lo importante es hacerlo, porque si no, trabajarás en algo durante el resto de tu vida que en el fondo no querrías. Así que valora y piensa bien. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes calma, prudencia y un momento de introspección en el que os podéis ayudar muchísimo mutuamente. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día equilibrado, paciente y rozándolo espiritual, también que es algo muy interesante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes calma, prudencia y sensatez. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo. Pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes sin más. Disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Tauro. Tauro. Tauro.